Hay un caso que representa todo un desafío jurídico social y cuando digo jurídico social me refiero a ese tipo de situaciones que pueden crear un precedente, básicamente generar un patrón que haga que la conducta se replique. Este caso está ya en los medios y es la situación de un joven de 27 años que vio comprometida su parte íntima de una manera, yo diría que insólita, insólita, a manos de una muchacha de apenas 17 años que era su pareja sentimental. El relato puntual es simple, él acuerda, dice que se le encontró, eso dice él, y que conversaron y terminaron en una cabaña y que allí en la cabaña mientras él dormía fue víctima de un intento vía arma blanca de quitarle su zona, su parte reproductora con un cuchillo, señores. Entonces yo digo, ok, ¿de dónde esa muchacha de 17 años en una cabaña consiguió el arma blanca en cuestión? Eso a mí me suena a algo de premeditación y alegocía, lo cual me lleva a poner en duda su versión de que él se la encontró, sino más bien de que el asunto como tal estaba planificado. Al menos estaba planificado que se iban a encontrar y la muchacha, como ya lo conocía, previendo la posibilidad de culminar en una cabaña, pues se llevó el arma en cuestión. El punto aquí es el siguiente, él está, él y su madre están solicitando prisión para esa muchacha que tiene 17 años. Un escenario en el cual se plantea que una persona de 27 está con una menor de edad ya por default arroja un compromiso, si se quiere, un compromiso legal de cara a quien es mayor. Pero lo que él está planteando ahora es al revés. Al revés, por la agresión que pone ahora mismo en duda si él podrá culminar o salir de este proceso jurídico bien parado y con el hecho de que su de que su parte reproductiva pueda volver a funcionar. Pero para hacerlo más complejo todavía, él plantea algo que siempre se ha dicho. Fulana es menor de edad, pero en cinco días ya ella cumple los 18. Y eso en el caso de ella también él lo alude, también él lo señala, que ella es menor pero que en cuestión de días ella tiene los 18. Pero también él desmiente haber tenido relación con ella esa noche. Pero la madre habla de una relación de al menos un año. Es un poco cuestionable no creer que, o creer más bien, que en un año de relación no se dio, no se dio ese tipo de encuentros. En todo caso, la situación para él no deja de ser complicada porque pudiera estar enfrentando, bueno, ya está enfrentando una que tiene que ver con su zona reproductiva a nivel biológico y la situación delicada de que existe una posibilidad de que la pierda. Porque en efecto, ella llegó a herir con el arma blanca esa zona. Él reaccionó de inmediato en el sueño y cuando colocó la mano, según dice él mismo, pues también se la hirió, no sin antes sufrir una herida. La impresión que queda es que él logró con su mano impedir que ella culminara el tema en cuestión. Pero digo lo siguiente, si él está pidiendo prisión para ella, con toda seguridad, en un proceso jurídico, el abogado que le toque llevar el caso por parte de ella, va a tocar la tecla de que él era mayor de edad. Entonces, él se verá en la situación, o se pudiera ver en la situación, de tener este problema biológico que le quedará, pero al mismo tiempo enfrentar un proceso jurídico. Habría que ver si el hecho de enfrentar a esa muchacha en una situación en la cual él es la víctima, puede hacer que eluda entonces jurídicamente enfrentar otro proceso paralelo. Eso legalmente es posible. Ahora, de lo que él no se va a salvar es básicamente de la consideración del juez. Porque si el juez o la jueza dice para sí, él se buscó eso. ¿Por qué? ¿Qué buscaba él con esa muchacha? Una muchacha que, según dice la madre, ya tenía antecedentes de agresión hacia él. Él se buscó ese problema. Si el juez asume esa postura, usted puede tener, por seguro, que la conclusión o lo que se tenga como resultado no será favorable a él. Se quedará entonces con una derrota doble. El tema aquel que le queda biológicamente, que ojalá Dios, porque es muy delicado, ojalá Dios pueda recuperarlo, pueda recuperarlo en un porcentaje satisfactorio, porque estamos hablando de un joven de apenas 27 años, un joven que todavía tiene mucha producción de testosterona en sí, ¿no? Y que es verdad. Dicen por ahí que el que se acuerda con un muchacho, amanece. Usted conoce cómo combina esa frase. El que se acuerda con un muchacho, amanece, ¿no? Comprete la frase para que no termine siendo esto algo sobez. Pero eso le pasó a él. Un joven de 27 años que no tenía la necesidad de tener una pareja sentimental menor que él, pero a eso agregándole, según dice la madre de él, que también está pidiendo cárcel para ella, que era una muchacha agresiva. Dice ella, no sé, quizás lo exageró, quizás le puso dos, pero el caso no deja de ser interesante. Porque linealmente, quien debería tener ahora mismo problema con la justicia es él, que estuvo con una menor, pero ella le agrede y de qué manera y termina entonces él siendo la víctima. Mucho cuidado con este caso, porque repito, este tipo de casos puede crear un precedente. Un precedente que socialmente las autoridades no registran, pero que en el momento mismo que llega a los medios de comunicación, en el momento mismo que trasciende y la gente ve cuál es el resultado, cómo operan las autoridades, cómo o qué hacen, se puede decir estas, pues ahí la gente coge la seña y comienza a actuar de tal o cual manera. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Lo peor que puede pasar en el caso del mayor clásico y este problema con su esposa, en donde ella ya admitió ser la responsable de las estocadas, pero dibujó un escenario en el cual ella nos habla de años aguantándole golpes al mayor clásico, según dice ella, en donde toma como referencia a los amigos de él, ¿no? Para que avalen su versión de los hechos, porque supuestamente, según dice ella, ellos conocen su temperamento violento. Y hay que decir que al menos socialmente hablando existe un consenso en donde ya la opinión pública, la sociedad está prejuiciada en torno al comportamiento de los artistas urbanos, en donde ni usted ni yo esperamos que suelan ser personas sosegadas, personas que afronten las cosas de manera armoniosa. Uno lo que imagina es que son personas que ante cualquier disidencia, ante cualquier disonancia con otro, van a acudir, van a echar mano a la violencia para tratar de resolver eso. Pero ¿cuál es aquí el problema social que trasciende? Bueno, que ella se pintó como víctima. Lo que se definió como tal en su relato como la víctima de la ecuación, a pesar de que fue ella quien propinó las estocadas al Mayor Clásico. Y cuando partimos de ahí, pues ya, si usted es un ente pensante, que con toda seguridad lo es, usted está esperando la reacción, la respuesta del Ministerio Público. ¿Cómo va a actuar el Ministerio Público, en este caso, en donde la integridad física del Mayor Clásico se vio afectada o está afectada? ¿No? Porque lo que ha trascendido es que es un asunto de cuidado. Señores, miren, esto es delicado, esto es grave. Porque si el Ministerio Público actúa de una manera que da a entender, que respaldó plenamente a esta muchacha, pues entonces en lo adelante, guiados por el precedente que se habrá creado, todas aquellas jóvenes que se sientan maltratadas van a asumir que pueden tomar plenamente la justicia en sus manos porque las autoridades estarán sí o sí de su lado. Es ahí donde este tema del Mayor Clásico trasciende y se convierte en un tema social importante. No quisiera yo ver a los foques y compañía manejando este tema de una manera estrictamente farandulera. Yo le diría a mis colegas, amén del debate aquel de la influencia o no, que este tema se toque con cuidado. Porque lo que no puede quedar aquí es que si usted entiende que se siente maltratado o maltratada, puede resolver con la violencia. Oigan bien, puede resolver con la violencia. Eso es lo preocupante, eso es lo importante. Que la gente no asuma eso, señores. Que la respuesta tiene que ser sí o sí resolver con la violencia. Porque entonces nos saldrá más cara la sal que el chivo. ¿Y adivinen qué? Que depende de las autoridades, depende de la vuelta que le busque el Ministerio Público a esto. ¿Quién es la víctima aquí? ¿Quién es el victimario? Depende de la vuelta que le busque. No, saldremos o no saldremos bien parado de esto como sociedad. Porque créanme, en una situación tan compleja que no es lineal, ya la gente está a la expectativa de qué va a decidir hacer, en este caso, el Ministerio Público. Ese es el gran problema que nos deja este hecho lamentable en el cual se encuentra en peligro la integridad física del artista urbano, el mayor clásico. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho, eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, Boricua 69, grabando... ¿Quién es? Qué ignorancia somos. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de colores. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Yaeli. De hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yaeli, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. No, otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por ti. Pero, pero, ¿qué es todo eso? Tekashi 69, sí, de hecho, él no tiene tatuado Tekashi. Te vamos a casa. No tiene tatuado Tekashi, tiene todo, siempre 69. Pero, ¿de Tekashi? Habla para tu mis. Bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaeli con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords. Entrando ahora es por eso. Asúmale a Luis Miguel su trayectoria. Tiene que darle vergüenza el midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco, pero está bien, es parte del show. Es parte del show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, es subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa, que insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema, está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir, se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos. Y el alfa se monta en eso. Ella, él empieza a decir términos como morra, güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. Disculpa, Fernando, ¿esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro, tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de... Dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El chombo. El chombo. ¿Puedo explicar un poquito quién es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave. Es una voz donde realmente hay una... ¿Cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, es dominicano, no. Yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano. Porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho a República Dominicana. Ella habla de merengue y habla de bachata. Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira. No. Estaba en un error porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también. Aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, donde sabía todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural.